La vaca pinta, que la vaca pinta, se le puede pintar Después se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, ya no lo quiere Hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo Nadie lo va a detener, es que estoy confiando que la vaca anda, que la vaca anda con el ganado Él no se imagina que con otro toro su patita linda se le puede pintar Hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo Nadie lo va a detener Cuando se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, se le puede pintar Cuando se entere que la vaca pinta, que la vaca pinta, ya no lo quiere Hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo Nadie lo va a detener, es que estoy confiando que la vaca anda, que la vaca anda con el ganado Él no se imagina que con otro toro su patita linda se le puede pintar Hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo, hay pobrecito del pueblo Nadie lo va a detener, es que estoy confiando que la vaca anda, que la vaca anda, que la vaca anda , hasta la소� plunga Pobrecito del buey, no lo quiere 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 Abortalamente solo, al buey